Bueno, 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 coordinación, pa'l centro, pa'l centro, que ahí viene un hueco. Pa'l centro, cae, no hay un hueco. ¡Cuánto le mide el hueco! Pa'l centro, pa'l centro, pa'l centro. ¡Cachete con cachete! ¡Cachete con cachete! ¡Nancy! ¡George! ¡Va! ¡Sandra! ¡Cesby! ¡Eh! ¡Nena! ¡Venga, venga, venga! ¡Negra, negra! ¡Negra! ¡Vamos, esos gentecitos, pita la negra! ¡Rocio! ¡Mireme! ¡Mami! ¡Saludito a la camada de arranque de MSN! ¡A ver cuánto le mide el hueco! Nos están dando algo mucho, es muy dulce. Yo creo que es un poquito puro, otra vez al agua. ¡Adiós!